Los amigos de lo ajeno no dan tregua. En video de cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que una mujer fue víctima de robo en el barrio Alcázar, Comuna 5 de Barranca Bermeja. Según se observa en el video, la mujer se encontraba sentada con su equipo celular en las manos a las afueras de un establecimiento comercial, cuando un hombre que vestía camiseta negra y short de jean se le acerca por la espalda y le rapa el teléfono, cometido el hecho el hombre huye rápidamente del lugar. La mujer al percatarse da aviso a otra persona que se encontraban en el establecimiento y salen al parecer en busca del ladrón. Se desconoce si la mujer pudo recuperar o no sus pertenencias.